¿Cuáles son las medidas y lineamientos de vigilancia que se deben tomar para prevenir y controlar el riesgo de exposición a la COVID-19 en el centro de trabajo? Hoy les presentamos ABC de la Seguridad y Salud en el Trabajo en tiempos de COVID-19. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha publicado un documento guía para la atención del COVID-19 en los centros de trabajo. Según la guía, todo centro laboral deberá elaborar y aprobar un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Entre los lineamientos para la vigilancia se encuentran limpieza y desinfección de los centros de trabajo, evaluación de la condición de salud del trabajador, sensibilización de la prevención del contagio, medidas de prevención colectivas y personales, vigilancia de la salud del trabajador. Si quieres descargar este documento puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. El Perú primero